Hola, sinceramente me asusté con esto. Puede ser muy peligroso para la plataforma, ya que se pueden hacer teletransportadores para estos juegos y hacer que la cuenta del usuario sea baneada, temporal o permanentemente. Les mostraré imágenes y un video de lo que está pasando actualmente. Tengan mucho cuidado. Chao.